...ministerio propiamente que están disponibles. Ahí está, vamos a ir compartiendo y les pido mucha atención, presten mucha atención, Mariano. Tomar nota, sacarle fotito. Eso, el celular listo para quitar foto y para compartir esta información, así vamos haciendo también nosotros de portavoz, ¿verdad? Porque quién más, quién menos conoce a alguien que está en un grupo de WhatsApp, por ejemplo, que tiene que aplicarse alguna de estas dosis en particular. A medida que vayamos despacito, pausadito, parte por parte, de acuerdo a la dosis de vacuna, ¿verdad? Al tipo de vacuna y también a las fechas tiene que tener en cuenta la gente. Muy bien, bueno, vamos a empezar, si les parece, con el calendario exclusivo para Capital. Vamos a empezar entonces con Moderna, para quienes recibieron la primera dosis hasta el 16 de julio. ¿Te acuerdas que la semana pasada era hasta el 5 de julio? Bueno, ahora está el 16 de julio. Moderna, exclusivo para Capital. Primero vamos a arrancar con Capital, entonces no, hay confusión. Moderna, para quienes recibieron la primera dosis hasta el 16 de julio. AstraZeneca, para quienes recibieron la primera dosis hasta el 15 de junio. Y continúa Hayat Vax, Sinopharm y Covaxin, el intervalo mínimo de cuatro semanas de jueves y viernes 13 de agosto sin terminación de cédula. Ok, estas personas entonces, que ya recibieron su primera dosis, ¿verdad? Tres tipos de vacunas que son de Asunción, que son de Capital, deben presentarse para su segunda dosis y ahora vamos a repasar esto. Este es el calendario grande, ¿verdad? Bueno, vamos a arrancar, te dejo AstraZeneca a tu cargo. Ok. Vamos a empezar con AstraZeneca y después vamos a Moderna. Bueno, AstraZeneca, las personas de acuerdo a la terminación de cédula, el viernes 13 de agosto, este viernes, mañana, terminación 0 al 3, sábado, domingo y lunes, no habrá vacunación de AstraZeneca, segunda dosis en Asunción. En Capital. Ok, en Capital, el martes 17 de agosto se retoma personas con terminación 4 al 5, podrán acercarse, así como también el miércoles 18 de agosto, personas con terminación 6 al 7 para segunda dosis de AstraZeneca en Capital, que hayan recibido la primera dosis hasta el 15 de junio. Clarísimo. Vamos ahora a Moderna, quienes hayan recibido primera dosis hasta el 16 de julio, este es el calendario. Mañana viernes no hay vacunación, recién empieza el sábado y vamos de la siguiente manera, sábado 14, terminación 0 al 4, domingo 15, terminación 5 al 8 y el lunes, exclusivamente terminación 9. Vamos a continuar con el martes 17, miércoles 18 y jueves no hay vacunación. Es decir, de Moderna, hasta el 15 de julio. Entonces, sábado, terminación 0 al 4, domingo 15, terminación 5 al 8 y cerramos con el lunes, terminación 9, solamente este calendario para Capital. Y segunda dosis, ¿verdad? Sí. Ok, acá no más me faltó a mí este dato, ahora el jueves 19 de agosto, personas con terminación 8 al 9, ahí se va a completar entonces segunda dosis para la gente que ha recibido AstraZeneca. Tengan en cuenta con la AstraZeneca porque hubo un cambio, señora, señor. Algunos le dijeron, ni dentro de tres meses, ni para tal fecha, pero ahora tengan en cuenta nomás esto, es que se recibieron la primera dosis hasta el 15 de junio, ya estarán habilitados para acercarse a los vacunatorios porque se acortó el intervalo, se acortó ese plazo para recibir la segunda dosis. Importante, dice acá, sábado, domingo de 7 a 17 los horarios. Se extendió, porque te acordás que era problema el domingo hasta el mediodía. Mediodía. Bueno, vamos a avanzar un poquitito ahora, vamos ahora a la siguiente plaquita. Mucha atención, insistimos con esto. Vamos ahora a las demás regiones sanitarias que no incluye capital. ¿De Central, por ejemplo? Central, ese punto hay que especificar, Mariano, porque muchas veces la gente que se va a Fernando o San Lorenzo tiende a entender como que es la capital el mismo horario. No, se separa. Lo que es región sanitaria, totalmente aparte de lo que es capital. Entonces, vamos ahora al calendario del resto del país. Fuera de Asunción, el resto del país. Exactamente. Alto Paraná, Corillera, todo el resto del país. Todo el resto del país, según el ministerio. Vamos entonces a repasar nuevamente. Los que hayan recibido su primera dosis de Moderna hasta el 16 de julio. En el caso de AstraZeneca, los que recibieron la primera dosis hasta el 15 de junio. Y en el caso de Ajax, Sinopharm y Covaxin, intervalo mínimo de cuatro semanas. Los que hayan recibido, no. Sí, está bien, está bien. Intervalo mínimo de cuatro semanas. Y van este jueves y este viernes sin terminación de cédula. De hecho, que estos ya son rezagadísimos. Ah, lo que hayan cumplido ya todo el... Ya hace rato ya pasaron, pero le siguen dando la oportunidad jueves y viernes. Solamente jueves y viernes. Bueno, y ahora vamos con el calendario por terminación de cédula. De acuerdo a las diferentes vacunas, segunda dosis para todo el país, excepto Asunción. Así es. AstraZeneca, de acuerdo a terminación de cédula, a partir de este sábado. Este sábado, 14 de agosto, terminación 0, 1, 2, 3 y 4. Sí. Sí, para la segunda dosis. El domingo 15 de agosto, también para segunda dosis, terminación 5, 6, 7, 8 y 9. Terminación 5 al 9. AstraZeneca, repito, si te dijeron venir dentro de tres meses, eso no tengas más en cuenta. Ahora cambió la situación y es para todos los que hayan recibido la primera dosis hasta el 15 de junio. Del 15 de junio hacia atrás ya pueden acercarse a los vacunatorios. Personas de 55 para arriba más o menos son las que van a irse. Ahora hablemos de Moderna. Los que hayan recibido primera dosis hasta el 16 de julio en el resto del país, que no sea Ciudad Asunción, que no sea la capital de nuestro país. Sábado 14 de agosto, terminación 0, 1, 2, 3 y 4. Y el domingo 15 de agosto, terminación 5, 6, 7, 8, 9. Nuevamente, tenemos que compartir el horario sábado y domingo de 7 a 17 horas. Esto es en el resto del país. Tenemos otra placa, vamos avanzando un poquitito más. Bueno, lo que decíamos, Hayatvax y Covaxin es sin terminación de cédula jueves 12 y viernes 13 de agosto. Acá dice, por ejemplo, quienes aplicaron primera dosis de Covaxin en capital recibirán la segunda solo en la Secretaría Nacional de Deportes. Porque estos son muy rezagados ya, porque tenían que haber terminado el intervalo ya en junio, julio. O sea, ya pasó bastante tiempo, pero de igual manera tienen la posibilidad y tienen que ir a terminar. Estaban diciendo que en la SND la gente realmente se aplica Covaxin, así que vayan ahí, jueves y viernes sin terminación de cédula. Muy bien, seguimos repasando entonces. Esto acaba de informar el Ministerio de Salud respecto al plan de vacunación. ¿Qué pasa entonces mientras con la Pfizer? Atención, de acuerdo a las vacunas o a las plataformas, ¿verdad? Es que se va fijando estos días. La Moderna tiene unos días, AstraZeneca tiene otros días. El caso de la Pfizer, acá hay una novedad. El sábado 14 de agosto y el domingo 15 de agosto, solamente en el Rubén Dumont, solamente en Capiatá, se estará aplicando la segunda dosis de Pfizer. Sí, es que recibiste tu primera dosis en el Rubén Dumont. Porque si te fuiste, por ejemplo, a la SND, no te vayas ahora al Rubén Dumont porque es sábado y domingo. Solamente los que se fueron allí para su primera dosis. Siempre esa aclaración. ¿Esperás que se habilite la segunda dosis en tu vacunatorio? Y sí, claro. De hecho, el fin de semana no había vacunación de Pfizer, entonces no coincide. Pero sí había en el Rubén Dumont, entonces por eso se habilita. Pero solamente si allí te fuiste para tu primera dosis. Porque si vos intentas vacunarte a toda fuerza allí, pese a que te fuiste a otro lugar, no te van a aplicar. Bueno, podemos repasar rápido esto, ¿verdad? Claro, adelante. Hoy jueves pueden acercarse los que recibieron su primera dosis el 22 de julio. El viernes 23 de julio le habían recibido su primera dosis. Y mañana, viernes 13 de agosto, recibirán su segunda dosis. Exactamente. Fuera del autódromo Rubén Dumont, entendemos que estos dos días son de segunda dosis. Entonces, pasemos al lunes 16 de agosto. Tienen que acudir los que recibieron su primera dosis el lunes 26 de julio. Quienes acudieron el martes 27 de julio, tienen que ir el martes 17 de agosto. Y quienes acudieron el miércoles 28 de julio, acuden el miércoles 18 de agosto. Bajamos un poquito más, porque hay dos últimas fechas. Ah, no, hasta Irma lo llega. Sí, bueno. Muy bien. Ahí entonces está Pfizer, cómo continúa el tema Pfizer. Sí, sí, sí. En paralelo. Todo va a ir funcionando, cada uno por su lado, así que atento a esta parte. Bueno, insistimos un poquitito en lo de Moderna para que no haya confusión, Mariano. Y vamos a hacer nuevamente la diferenciación capital y demás regiones sanitarias. Sí, porque el caso de Moderna, estamos hablando de los que van a recibir la segunda dosis y hayan recibido su primera hasta el 16 de julio. Este sábado, sábado 14 de agosto, terminación 0 a 4 en Capital, el horario será de 7 a 17 horas ese sábado. El domingo, ven ustedes, 15 de agosto, terminación 5 al 8 y ahí está el horario extendido hasta las 5 de la tarde en los vacunatorios de Asunción. Eso es importante. Y nada más para cerrar con la Moderna en Capital, lunes 16 de agosto, terminación 9, según horario de cada vacunatorio que hay en la página del Ministerio de Salud. Van a encontrar esa información. ¿Y qué pasa en el resto de las regiones sanitarias? Nada más que para ir fijando la idea. Por eso es que estamos repitiendo, porque mejor es repetir antes que no contar toda la información. Bajamos más, por favor. Sábado 14 de agosto, terminación 0, 1, 2, 3, 4, 7 a 17 horas y el domingo 15 de agosto, terminación 5, 6, 7, 8, 9. Moderna quienes se hayan aplicado la primera dosis hasta el 16 de julio. Y dato importante también, creo yo, es, bueno, esto es, aplica para Tobra, Fernando Lamora, San Lorenzo, Ya Cordillera, lo que sería Chaco, Paraguayo también, todo el resto del país que no sea capital. Puntualizar nomás ese detalle. Muy bien, fin de semana cargadito que se viene para el tema de Moderna, ¿eh? Qué interesante va a estar, ¿eh? AstraZeneca, presten mucha atención, porque con la AstraZeneca se dio la particularidad de que, te decían, ¿verdad?, tres meses, eso se acortó a ocho semanas, a dos meses, entonces ya se está cumpliendo el plazo. Para quienes hayan recibido la primera dosis hasta el 15 de junio, hasta el 15 de junio, ya pueden acercarse directamente a los vacunatorios para su segunda dosis, al mismo vacunatorio, por supuesto, a partir de mañana. Mañana viernes 13 de agosto, terminación cero al tres, el martes, porque hay una pausa, el fin del sábado y el domingo, el lunes también, el martes se reanuda la segunda dosis de AstraZeneca, AstraZeneca se reanuda el martes, terminación cuatro al cinco, el miércoles 18, terminación seis al siete, y el jueves 19 de agosto también de acuerdo a terminación de cédula, en este caso ocho y nueve. Esto en capital, ¿y sabes para qué es?, para que no choquen los grupos de Moderna y AstraZeneca, porque son grupos muy multitudinarios, entonces ese choque es lo que quieren evitar y por eso es que pausan un ratito a AstraZeneca y dicen, bueno, volvemos el martes, eso es lo que hacen. Sábado, perdón, ¿verdad?, sábado, domingo y lunes, sí. Sí, jueves y que luego ya puse pausa, jueves, no, perdón, estoy... Sábado 14, domingo 15 y lunes 16, ahí está la pausa en capital para que entre Moderna. Acá está la pausa, sábado, domingo y lunes. Exacto, entender como un bloque, mañana AstraZeneca, después se hace una pausa, entran todo lo de Moderna y después continúan lo de AstraZeneca, en capital de nuestro país, exactamente. Ahora, pasemos a las demás regiones sanitarias, porque no, es por mucha la gente en el resto del país que se tiene que poner Moderna, entonces no hay problema que coincida con la AstraZeneca porque no, es demasiada la gente. Entonces, el fin de semana en el resto del país, sábado 14 y domingo 15 para AstraZeneca, 0 al 4 para el sábado, 5 al 9 para el domingo y los horarios también hasta las 17 horas. Sentimientos encontrados, para empezar, decimos que un poquitito última hora, el tema de los cambios, ahí muy drástico y todo, pero también noticia positiva de que vamos a ir completando muchísima inmunización en el sentido que mucha gente va a recibir segunda dosis. Un caso nomás, mi papá se aplicó AstraZeneca, nosotros somos de Luque, ¿y cuál es el que tiene que tener en cuenta? Este, 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 sí, según terminación de cédula, el mismo vacunatorio, capital no. Que sirva de ejemplo, gente de San Lorenzo, Lambaré, etcétera, todos se rigen por este horario, sábado, domingo, a ir a los vacunatorios. Así es, así que vamos a ir repasando, por supuesto, esto en el transcurso del día, aquí por C9N, creo que mucha información, mucha arena para el camioncito, como quien dice, ¿verdad? Bueno, para que vayan repasando todo lo que hicieron ahí, les damos una pausa breve, ¿sí, cortecito? Ya venimos. Dale.